Vamos a hablar de medicina, epidemias, hospitales, en la antigüedad. En la antigüedad, pero también en la edad media y aún en la edad moderna. Bueno, digamos que en esos tiempos se podía considerar muy afortunado el que lograba sobrevivir a su infancia. Y después sus probabilidades de vida eran muchísimo menores que en nuestros tiempos. La medicina durante la edad media, Dorio, estaba basada en descubrimientos y escritos de los antiguos, sobre todo en los de Hipócrates, en los de Aristóteles y en los de Galeno, gente que había vivido muchos siglos años. Aquellas prácticas médicas estaban viciadas por toda clase de creencias absurdas respecto de la causa de las enfermedades. Las teorías no estaban fundadas en hechos, generalmente no lo estaban, pero dejemos a Popper en paz. Sino que debían su origen a especulaciones en la mente del pensador. Eso es lo que dice Popper, no otra cosa. Bien, casi no se hacían observaciones, no había ciencia experimental. Algún día hablaremos de esta idea de Popper, de que no es que uno hace observaciones y después de las observaciones formula la teoría. No, más bien formula la teoría. Y luego, a base de un procedimiento, ensayo-error, va haciendo las observaciones pertinentes. Entonces, digamos que fue la primera gran disidencia de Popper respecto al pensamiento tradicional, que creía que uno primero miraba. Y entonces, de la observación de los hechos, surgía una nueva interpretación de ellos. No siempre es así, y nunca. Como una indicación de la honestidad en términos de causa-efecto, es curioso. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pero porque él estaba a favor de una especie de intuición. Claro, sí, sí. Y también era kantiano a su modo, porque pensaba que dentro, las cosas adquieren significado recién cuando toman contacto con esa malla, con ese tejido. Que le da sentido, vamos. Claro, que le da sentido. Es el lomo, ¿no? Se llega después, no solo Popper, sino algunos humoristas, a pensar que no hay hechos. Claro, claro. Así que solamente le dan categoría de hechos esos piolines que tenemos adentro. Hay un hecho solo cuando lo subrayamos. Si no, es toda una mezcolanza de átomos que se mueven a distinta velocidad. ¿Quién puede decir que eso es un hecho? Bueno, no importa. No existía, etcétera, etcétera. Bueno, no importa. Entonces, no, no, los médicos no hacían muchas indagaciones. Generalmente explicaban las enfermedades como un exceso o deficiencia de lo que se llamaban humores corporales. El humor sanguíneo, el humor temático, colérico o melancólico. Y para equilibrar los humores, los pacientes se sometían a terribles purgantes, discúlpeme la expresión, a sangrías o a sudores. Los médicos primitivos, es decir, aún incluso antes de la escritura, se atenían exclusivamente a sus sentidos para dar diagnóstico. Bueno, ¿a qué otra cosa? Si no lo veo al tempo, ¿a qué me iba a atener? A chismes, a comentarios. La física, la química, la meteorología, desde luego todavía no habían aparecido, ni falta que hacían. Los instrumentos mecánicos que existían eran muy elementales. Por ejemplo, el palo. Instrumento mecánico primitivo, el palo. El estetoscopio, por ejemplo, no. Empezó a usarse recién en 1819. Antes se usaba un palo. Y la gente era sana. El termómetro 1840, calcules. No diga que se usaba. No. Ya lo dije. Así que, antes de esas fechas, no había nada. La cirugía estaba considerada como una rama inferior de la profesión. O sea, todo tenía más sentido que ahora. Ahora, el médico que practicaba la medicina pura se consideraba de categoría superior, ¿viste cómo son los médicos? Esto viene desde el pensamiento de los griegos, que casi no utilizaron la ciencia aplicada, ¿no? El técnico era mal visto. Y ya hemos dicho muchas veces, lo banáusico, aquello que se hacía trabajando con las manos, era motivo de vergüenza. En Inglaterra, antes del siglo XVIII, la corporación de cirujanos estaba combinada con la de los peluqueros. Una corporación que había sido creada por Enrique VIII. Ven que peluqueros, sacamuelas y cirujanos eran más o menos lo mismo en los tiempos más sensatos. Aquí el único que hace eso es el doctor Barragán, mi dentista, que es odontólogo, pero al mismo tiempo puede cortarte el pelo. Mientras te hace efecto la anestesia, te hace lavar el marote, mientras vos te tirás así para atrás, ¿viste? Y después te corta un poco, ya que estás, y matas dos tiros de un paja. Exactamente. Las prácticas quirúrgicas eran temibles. Se aplicaba aceite hirviendo para evitar las infecciones, y claro, ¿qué otra cosa? Muy bien, muy sabio. Y erros al rojo, para detener las hemorragias, eran tan limitados los métodos para evitar los dolores del paciente, especialmente los que les causaban los propios médicos que lo curaban, ¿no? Que aquellas intervenciones cuya operación requería un tiempo prolongado, directamente eran imposibles, porque era casi inevitable la infección de las heridas. El más terrible astote era la gangrena, que causaba la muerte del 50% de los operados. Vos te operabas, y ya de entrada, al entrar al quinófano, mataban a la mitad de gangrena. La conocían con el nombre de gangrena de hospital. Justamente. Claro, no sé por qué. Después, el mal olor, los gemidos, las voces delirantes de los moribundos. Bueno, eso ya es color local, y supongo que, ¿qué? Se callan ahora los moribundos. Los ponen aislados por eso, claro. Bueno, llegó incluso a formarse una palabra que denotaba el riesgo mayor que se corría en un hospital. Era el hospitalismo. Yo pensé que era una corriente de pensamiento. Era un término vago, no, era un término vago, que abarcaba a las diversas aflicciones que podían contraerse en un hospital. Por eso era preferible irse a casa, porque ahí por lo menos no te contagiabas. El campo de acción de la cirugía era muy acotado. Principalmente consistía en la amputación de miembros. Mire, lo único que podemos hacerle aquí es amputarle un miembro. Si me duele la garganta. No importa. También podemos extirparle crecimientos anormales y extirpación de piedra de la vejiga. Hacemos. Parece una sierra en Tandil. ¿Dónde veraneas vos? Bueno, nosotros vamos con mi familia a piedra de la vejiga. Ahí lo más de cierre de la ventana. Es movediza. Al lado de extirpaciones. Claro. Extirpación de la cruz. Bien. ¿Y qué vos? Trepanaciones por ahí hacían. Sí, que bien. Pero no sabían para qué. Para mirar adentro. Claro, para mirar. Introspección. Claro. Los temores a las intervenciones, de luego, eran entendibles. Los enfermos eran atados porque no había ningún tipo de anestesia. Entonces, para que no empezaras a saltar y a luchar contra el cirujano, te ataban fuertemente. La reputación del cirujano se medía entonces por la rapidez con que te amputaba un miembro. Este muchacho, en 20 segundos ya te cortó la gamba. Eran frecuentes por aquel entonces muchas epidemias, consideradas como azotes del todopoderoso. Había alguna idea acerca del contagio. Se creía que era debido a un miasma o exhalación presente en torno al cuerpo de una persona infectada. Así que en tiempos de pestes, viruelas y otras epidemias, se hacían cumplir reglamentos estrictos relacionados con el aislamiento de los enfermos. O sea, tan locos no estábamos. En Europa existía un completo descuido de las condiciones sanitarias. ¿Cómo ahora? Igual que ahora. Las ventanas de la casa, la única que había, se mantenían cerradas y, cosa curiosa. ¿Qué? Ah, no. Y, cosa curiosa. Decían que el aire nocturno era peligroso. ¿Eh? ¡Qué curioso! ¡Qué interesante! ¿Cuánto vale? Entonces, las cortinas, esas cortinas que había en las camas con docel, eran para prevenirse de aquellos aires. Y la verdad es que poco se podía hacer cuando venía una epidemia. La viruela era la enfermedad que más desastres causaba. Todavía en el siglo XVIII causaba la décima parte de los fallecimientos. Casi tantos como la gangrena. Un gran número de cegueras. Pocas personas escapaban. ¿De dónde? Bueno, de la ceguera y de las gangrenas. Eran muy comunes las desfiguraciones que causaban, ya se ha dicho en este programa, que era considerada una verdadera suerte, el no tener la cara picada de viruela, como el tigre millán. Claro. Incluso, a veces, cuando señalaban un rasgo distintivo, decían especialmente si el tipo no estaba picado de viruela. No es que lo decían cuando sí estaba, sino que lo decían cuando no estaba. Lo más común era tener las marcas. La más temible de las epidemias, sin embargo, era la peste bubónica, la peste negra, que cada tanto invadía a los países europeos y barría, como la vieja de al lado de su casa, millones de tipos. En Inglaterra, en 1348, murieron dos millones de los seis que poblaban el país. De nuevo se presentó en 1665, me refiero a la peste. Murieron más de 100.000 habitantes, nada más que en Londres. En los otros lugares no murió nadie. Pero no, señor. Acá dice así. Nada más que en Londres. En todos los otros lugares estábamos los más chulos. Sí, había gangreos. El incendio de Londres del año siguiente, parece que no venía bien, fue más bien una medida de desinfección. ¿Qué podemos hacer para desinfectarse? Le prendemos fuego a Londres. Bueno, la cuarentena, que era una medida de aislamiento, o que es, que se imponía a los barcos provenientes de puertos infectados, había sido instituida ya en el siglo XIV en Venecia y en el Adriático. Un ejemplo notable de aislamiento voluntario en 1665 durante la peste, fue el siguiente. Se mandaron a guardar por iniciativa del párrago, el párrago no, el párrago será, de Mel Vichael, a todos los habitantes. El alimento se les suministraba, dejándolo en ciertos lugares pautados de antemano. Y durante todo un año, la comunidad se mantuvo alejada de los pueblos vecinos y a nadie se permitió la entrada. Al final quedaron vivos 33 de los 380. Bueno, pero de lo que se trataba era de preservar a los pueblos vecinos, ellos ya estaban infectados. Para terminar, algo acerca de los hospitales. Antes del siglo XVII eran establecimientos religiosos que daban asilo, no solo a los enfermos, sino también a los pobres. En tiempos de Grecia y Roma había un cuerpo regular de médicos sacerdotes que prestaban sus servicios en el tiempo de Esculapio. Estos hombres, en el templo, no en el tiempo, Esculapio, por otra parte, un personaje legendario. Pero yo les quiero contar esto, miren, todo esto que estoy diciendo tiene como motivo mi deseo de contarles esto. Miren, es de las mejores historias que conozco. La cuenta Plutarco dice que Celeuco, que era rey de Siria, tenía un hijo llamado Antíoco, que se había enamorado de la segunda esposa de Celeuco, la hermosa Estratónice. ¿Está claro? Celeuco se había casado con Estratónice, segundas náuseas, y el hijo Antíoco se había enamorado de la mujer nueva de Jehová. De la madrastra. Uno siempre cuando se casa por segunda vez se casa con una mina más joven, que casi podría ser la esposa del hijo de uno. Y bueno, entonces Antíoco se enamoró. Se había enamorado tan fuertemente que le era imposible vencer su pasión. Y se fue debilitando tanto que parecía que se estaba condenando a muerte él mismo. Tal vez porque sentía que su deseo era deplorable, su pasión incurable, y entonces perdía la razón. Parece que decidió, al cabo de un tiempo, abandonar la vida y dejarse morir, absteniéndose de comer y de beber, fingiendo que sufría alguna enfermedad secreta en su cuerpo, para la que no había remedio. Entonces, bueno, llamaron al médico. El viejo estaba preocupado, llamó a un célebre médico, era cístrato. No, que era cístrato. Era, era cístrato. El doctor era cístrato. Claro. Lo llevaron diciéndole que el chico, no, estaba enfermo. Y empezó a hacer exámenes, el médico, y se convenció de que este muchacho sufría mal de amores. Ahora, lo difícil era saber de quién estaba enamorado. Para averiguarlo, el médico era cístrato. Se quedó sin moverse durante varios días en la habitación de Antíoco. Antíoco, cuando entraba alguna bella joven, miraba atentamente la cara del enfermo, y observaba todas las partes del cuerpo que acostumbran a responder a las pasiones del alma. Ajá. Pero Antíoco no reaccionaba ante ninguna visita, hasta que apareció en los aposentos, nada menos que Estratónice, la muchacha en cuestión, su madrastra. El médico observó entonces los siguientes gestos del enamorado. Cito el informe del médico. Por favor, sí. Se debilitaba la voz y la palabra, se enrojecían las mejillas, sus ojos se abrían, empezaba a sudar, el pulso parecía más fuerte, etc. Luego de su hallazgo, era cístrato, el médico, lo encaró al viejo, a Seleuco, el padre, y le dijo lo siguiente. La enfermedad de su hijo es incurable. E ideó la siguiente estratagema. Le dijo al rey, este, su hijo está enamorado de mi mujer. Eso dijo el médico, ¿entiendes? Le dijo, su hijo está enamorado de mi mujer. Y Seleuco, desesperado, respondió, repudia a tu mujer, dadla en matrimonio a mi hijo, yo te recompensaré y salvarás la vida de Antíoco, que es lo que más amo en este mundo. Inmediatamente el médico le preguntó, como si fuera retóricamente, dice, ¿y qué pasaría si la mujer de quien está enamorado de tu hijo fuera tu propia mujer? Y Seleuco le respondió, quisieran los doce, los doce no, los doce dioses, que así fuere, pues con gusto cedería a mi esposa con tal de salvar a mi hijo Antíoco. Entonces el médico le dijo la verdad, ahí te agarré, le dije. Ahora te quiero ver. Seleuco hizo reunir al pueblo, coronó a su hijo rey y le cedió a su esposa y todos vivieron felices para siempre. De manera que, señor, que cuando su hijo se sienta mal, cédale a su esposa y todos viviremos felices para siempre. Y a la inversa no funciona. Engordó el pibe seguida. Sí, cancha usted. O sea que aparecía el primer caso de medicina psicosomática. Es decir, aquella que cree que muchos males del tiempo y del cuerpo, si yo me acuerdo de decir, vienen de algún mal del alma. Erasistrato vivió hasta alrededor del año 260 a.C., pero no importa. Me gustó esta historia mucho. Es linda. Es linda la historia. Es la única que vale la pena. Pues si todos los demás, ay, cómo se morían. Ahora, en algún momento de su relato, Alejandro, yo pensaba, lo estaba viendo el doctor, era si es trato, lo hubiese sucesivamente colgado de una piola, este, decapitado. Porque también, el hombre poderoso vio como él. Sí, se arriesgaba mucho. El poderoso es, gente me está mintiendo, qué sé yo. Y qué me importa. Porque si no, le voy a cortar la cabeza, incluso para apaciguar a los dioses. Claro, ahora está enamorado de tu rodilla. Le decía, le cortaba la rodilla, por ejemplo. Pero, de todos modos, yo creo que ahí en la medicina, yo en algún momento, hace una eternidad, estuve tentado por este tipo de prácticas, y descubrí rápidamente, al cabo de apenas cinco años, que hay dos formas de ser médico, Alejandro. Y una consiste en creerse Dios, como nuestro amigo Dr. House, estar convencido de que uno tiene la capacidad de determinar todas esas cosas que le pasan a cualquier infeliz que pase por las manos de uno. Y la otra, la otra manera, eso es ya peligroso, ¿no? Cómo vivir creyéndose Dios, y sobre todo con gente alrededor. Y la otra forma es la desidia, la desaprensión, digamos, esto de, bueno, pase lo que pase, a mí no me importa. Son dos formas muy alocadas de enfrentar la vida. Digo, creo que la persona decente, en ese caso, directamente abandona la carrera de medicina y, este, le dice... Y se hace enfermo. Se hace enfermo, inmediatamente, pasa del otro lado. Es mucho más noble. Los enfermos argentinos son los mejores del mundo. Exacto. Los médicos, no tanto. Son los más enfermos del mundo. Digo que después, con los años para evitar este tipo de cosas, se ha pensado que unificando síntomas uno puede llegar a determinar cuál es la dolencia, y a partir de ahí, diagnosticar, y después medicar, y después curar. Falso. Absolutamente. Todas las cosas que se curan a partir de ese método son, ciertamente, casualidades. Tiendo a creer que esto es así. Porque cada paciente, Alejandro, la primera vez que le di una frase original, cada paciente es un mundo. Y entonces, justamente, así cuando... Ay, doctor, te dice cada cosa que ya se me está pasando. Y así cuando uno escucha, por ejemplo, la crepitación de los pulmones... Ay, me crepitan toda la noche. Mi marido dice que ya lo tengo harto. Por ejemplo, el jadeo de una respiración... Ah, ese es él. El de jadeo, él. Yo soy la de la crepitación. O bien, el geniro surgido de alguna parte de su cuerpo, no importa cuál. Cuál, claro. El que está hablando no es su cuerpo. El que está hablando no es su cuerpo, sino algo que lo precede y que lo sucederá. Porque toda queja, Alejandro, son quejas del alma. Claro, está muy bien esto. El Vars, quejas del alma. Una vez que se ha contado una historia en donde aparecía un mal del alma... Corporizado. Corporizado. Es notable. Yo quiero hacer un breve agregado. Después, si quiere, lo trataremos más tarde, ¿no? Que es el del chantaje sentimental de algunas canciones. Yo no puedo evitar emocionarme cuando escucho esta canción que va a cantar ahora Carlos Verdel y que se llama Quejas del alma. Pero la relación que hay, el chantaje sentimental, que a veces nos hacen algunas canciones, algunas muy meritorias, por cierto, es un tema interesante. Quejas del alma. Un bellísimo vals que tiene, usted reconocerá, Barton, un tópico que solemos usar en este programa cuando yo le pido que nos cuente una historia de esperanza y amor. Adelante. Adelante.